En la localidad de Kennedy, en el sector de Patio Bonito, llevamos a cabo visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos de comercio que venden bicicletas. Allí pudimos dar con el cierre de cinco establecimientos de ellos. Con esto lo que buscamos es seguir generando pedagogía y disuadir el hurto de bicicletas y, por supuesto, la venta ilegal de estas.